hoy me gustaría hablaros de una solución de almacenamiento de newer tech el mini stack max que incluye una unidad lectora y grabadora para dvd y espacio para alojar un disco duro interno en el interior de la caja nos encontramos una guía de usuario que será de lectura obligada un cable de corriente un cable usb para conectar el mini stack al pc o mac un cable firewire para usar con ordenadores apple y por supuesto no podía faltar el alimentador se han incluido también unos tornillos para cerrar la caja del dispositivo y fijar el disco duro interno que vayamos a usar estamos ante una caja de formato cuadrado de 1,02 kilogramos y 19,7 centímetros por lado en cuya cara superior de plástico veremos una llamativa superficie con efecto espejo este producto de newer tech con perfil en aluminio de 5,91 centímetros de amplitud trae en la cara delantera la ranura para insertar un cd o un dvd mientras que en la esquina izquierda está la unidad lectora para tarjetas sd en la cara posterior tendremos todo cuanto se vaya a necesitar en conectividad para exprimir este producto dos puertos usb 3.0 para acceder a unidades externas o cargar dispositivos y otro puerto usb 3.0 con 2,1 amperios para cargar por ejemplo un ipad junto a ellos el punto de conexión dedicado para el cable usb a usar tanto con el pc o mac y dos puertos compatibles con fireware 400 y 800 no faltará un puerto y sata la conexión para el inventador y finalmente junto a la esquina derecha el interruptor de encendido y apagado en la cara trasera habrá orificios de ventilación y un punto de anclaje de seguridad de kensington en la base de plástico se han dispuesto también varios orificios de ventilación extra y un área circular central de 17 centímetros de diagonal con superficie de goma para que el mini stack quede bien firme sobre la superficie en la que vayamos a depositarlo con un destornillador retiraremos los dos tornillos ya fijados a la unidad para de esta forma acceder al interior y proceder con la instalación del disco duro a nivel técnico cuenta con un chipset jota micron 355 con isata y fireware 800 y otro jota micron 539 con usb 3.0 buffer de datos de hasta 128 megabytes admite discos duros de 3,5 pulgadas hasta 7200 revoluciones por minuto y de 2,5 pulgadas con un adaptador especial y la temperatura operativa cubre un rango de 5 a 55 grados centígrados tal como se puede ver ya está montada la unidad lectora y grabadora para cd y dvd lo que será perfecto para ordenadores windows y macos que no tengan este tipo de soluciones que no son pocos casos hoy en día desde el espacio lateral insertaremos el disco duro que puede ser de hasta 6 terabytes y que deberemos fijar mediante tornillos desde la base del mini stack una vez anclada a la unidad de almacenamiento no habrá más que conectar los cables correspondientes que sucede si lo que queremos es usar una unidad ssd al ser de 2,5 pulgadas deberemos pensar en comprar un adaptador como este adapta drive de river tech que cuenta con una sólida estructura metálica en la que fijar el ssd y también con el módulo de conexión sata en ambos lados una para la unidad de almacenamiento y otra para el cable correspondiente que incluye el mini stack max por supuesto con el adapta drive vienen los tornillos correspondientes para anclar el disco duro de 2,5 pulgadas necesitas una caja entre comillas para reciclar un disco duro interno o ampliar las opciones en almacenamiento con tu pc o mac el mini stack max de newer tech es mi elección personal para acompañar a mi portátil y tener una solución de escritorio para trabajar con edición de vídeo y realizar copias de seguridad además está el plus de incluir puertos usb adicionales y también importante para mí cuenta con una unidad lectora de dvd algo de lo que prescinde mi actual portátil precio de venta desde 150 dólares disponible a través de la tienda online max sales puntocom